Motoladrones tienen azotados los sectores de galerías y del campín. La comunidad asegura que se trata de una misma banda que utiliza la modalidad de raponeo. Nuestra periodista Daisy Nibia estuvo conversando con los vecinos del sector. ¿Qué le contaron? Sandra, buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Pues mire, los ciudadanos dicen que posiblemente puede ser el mismo motoladrón que desde el año pasado lleva acechando a la comunidad. Un motoladrón tiene azotados a los habitantes de los barrios, galerías y el campín en la localidad de Teusaquillo. En el último mes al menos tres personas han sido víctimas de raponazos sobre la carrera 17. Aquí en Teusaquillo se ha visto mucho robo constantemente y atracos en moto se han robado cadenas celulares de las personas aquí. El último intento de robo quedó registrado en cámaras de seguridad. Fíjese cómo el ladrón identifica a la víctima para luego subir su moto al andén y raptar un celular por medio de la modalidad de raponazo. Afortunadamente el robo fue frustrado debido a la agilidad de la víctima. Como que pasan y está la gente con el celular en la mano y el tipo en la moto se lo lleva de una o le rapa la maleta. Algunos vecinos afirman que ya tienen identificadas las placas de la moto negro con blanco en la que se moviliza el ladrón. Un vecino que venía a trabajar, a abrir el negocio con las pozas, un señor, un carpintero y venía un señor súper acuerpado de todo eso, pero nada, lo que eran siete y media de la mañana. Y venía con la esposa y por rondón lo empujaron, le quitaron el teléfono y se fue. Se fueron pero frescos acá por toda la andén. Dicen los ciudadanos que desde el año 2022 el mismo sujeto ha cometido varios hurtos en el mismo sector, como este raponazo ocurrió en el pasado mes de abril. Mucho ladrón, mucha moto circulando, mirando cómo rapan los teléfonos, hay grabaciones, se ponen los denuncios, pero no, pues sigue todo igual. Los ciudadanos de la localidad de Teusaquillo esperan que se le haga un seguimiento al delincuente para que la percepción de seguridad vuelva a ser positiva. ¡Gracias!